Aquí está señoras y señores, el Prodigio y su Superbanda Aquí está señoras y señores, el Prodigio y su Superbanda Aquí está señoras y señores, el Prodigio y su Superbanda Aquí está señoras y señores, el Prodigio y su Superbanda Aquí está señoras y señores, el Prodigio y su Superbanda Aquí está señoras y señores, el Prodigio y su Superbanda Aquí está señoras y señores, el Prodigio y su Superbanda Aquí está señoras y señores, el Prodigio y su Superbanda Aquí está señoras y señores, el Prodigio y su Superbanda Aquí está señoras y señores, el Prodigio y su Superbanda A Santo Domingo y el Sur, Patel, Santiago y la Leña, a Catania las mujeres. Me gusta la rubia, dame la morena, me gusta la rubia, dame la morena, me voy a locar, me voy a locar, me voy a locar. Está buena, 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 está buena. Nos seguimos haciendo tranquilos, marillos, ah pero díselo tú, Mendoza, que se entera el mundo. Al caco pelado, se lo chupó un pato, y andamos de cacería. ¡Vámonos! Está buena, 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 está buena. Claro, pero que swing de ligeros. Eso, toro, eso, eso, eso. Eso, amarillo. Oye que swing, oye que swing patrón. ¡Ay, sí! ¡DJ sabroso! Y el DJ no es a... Yo pensé que tú sabías Que el prodigio y la super banda le gusta mucho la fría Que bien, que bien, que bien ¡Feliz! ¡Claro! En esa alegría Y yo te quiero, que no Y yo te adoro, no sé si tú sabías Que eres mía, no sabes Que eres mía, mía, mía Solamente es mía, mía Y el DJ no es un escuchador Y yo te quiero, que no No sabes Que eres mía, no sabes Que eres mía, mía, mía Dame un besito, negra, de que yo te quiero tanto, te quiero tanto, y gané, Juan de Dios, Guarionet, Oscar Peña, Menengue, con el alma, mi rey y cabeza, Eddie Jerez, de que yo te amo, y gané, Juan de Dios, que yo te amo,